Se cumplió la cuarta fecha del torneo abierto de minifútbol de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. En los equipos también participan egresados del alma mater. Sus organizadores aseguran que estos eventos deportivos cuentan con un alto nivel e integran a toda una comunidad educativa. El torneo de minifútbol interroscas de la universidad lo integra todos los miembros de la comunidad universitaria. Me refiero a estudiantes, profesores, administrativos, egresados, en fin, todos los que hagan parte de esta comunidad. Este campeonato reúne a por lo menos 16 equipos. El torneo está en la cuarta fecha. Tenemos dos grupos de ocho equipos para un total de 16 participantes. El grupo A lo está liderando el equipo de Mitamasuno y el grupo B lo está liderando el equipo de Combo de David. La actividad también ayuda a fomentar el deporte en la universidad y a unir lazos de amistad. La importancia de esto es unir lazos de amistad entre comunidad universitaria y algunos jugadores externos que pueden participar del torneo. La quinta fecha del torneo de minifútbol interroscas se jugará el próximo domingo.